Decidan ustedes a quién van a servir, el vecino que cumpla con lo que tenga que cumplir y oro al Señor para que el vecino busque de Dios y sus hijos pueda inculcarlo en el camino del Señor. Pero ellos tienen la decisión de elegir lo que quieren. Ahora bien, mi casa y yo serviremos a Jehová. Díganle al Señor, mi familia está en tus manos. Dios, ten misericordia de mi familia. Mire, el enemigo quiere destruir a sus hijos. Tenga mucho cuidado con quienes sus hijos pues frecuentan y tienen amistades porque uno pasa años inculcando valores y principios cristianos en nuestros hijos y después abrimos los ojos y ya están envueltos en cuantas cosas que nos hemos descuidado. Podrán decirle a usted que demasiada protectora mujer, protector hombre, pero usted tiene que velar por sus hijos. Esta sociedad quiere dañar a nuestros hijos. Esta sociedad quiere destruir a nuestros hijos. Y si nosotros no somos sabios, mire, le estamos entregando nuestra familia al enemigo. Le estamos entregando a nuestros hijos a una sociedad egoísta, dañada, un sistema que solo quiere destruir, que solo vive de pantalla, que solo vive de hacer creer una cosa, pero en el fondo es otra. Donde personas exhiben una cierta vida de felicidad en las redes sociales, pero están muertos. Se sienten mal. Están tristes, amargados. Cuando todo eso pasa, sus vidas no tienen sentido. Y nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos que hay un Cristo que transforma, que da vida, que puede llenar ese vacío, que el alcohol no lo puede hacer, que las drogas no lo pueden hacer, que las perversiones sexuales, el ocultismo y cuantas cosas el enemigo se invente para hacerle creer a nuestros hijos que esto trae felicidad. Es mentira. No trae felicidad. Quienes han tomado la decisión de irse a las drogas para llenar ese vacío, hacen un hueco más grande. Lamentablemente, muchas familias están atravesando situaciones muy lamentables con sus hijos. No solamente porque esto le ha traído una vergüenza, sino por el sufrimiento en el que viven al ver todos esos sueños tirados a la basura de un hijo o una hija que se pensaba que a estas alturas iba a tener una vida realizada. Sin embargo, comenzó a juntarse con personas que no eran las adecuadas y esto le llevó a comenzar costumbres y cosas que destruyeron su vida. Padre, madre, sea usted el ejemplo para sus hijos. Hable con sus hijos. Sea usted el mejor amigo, la mejor amiga. Pastor, es difícil, sí, pero no imposible. Hable con ellos. Dígale, ¿puedes contar conmigo? Y en el momento, aunque le duela y ellos estén expresando en lo que están atravesando, solo dígale, ¿puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Es muy difícil lo que muchos jóvenes están atravesando. Agradezco a Dios la oportunidad que me dio, me ha dado de vida, de poder haberle conocido a los 14 años. Y cuando veo jóvenes que crecieron en el mismo barrio que yo, no digo que yo fui más inteligente, ni más capaz, pero sí digo que la misericordia de Dios me alcanzó. Y que si no fuera por Dios, ¿dónde estaría yo? Y por eso agradezco a Dios, su misericordia a la madre que me dio. Hoy en día exhibimos o reflejamos el amor de una forma equivocada. Creemos que permitiéndole de todo a nuestros hijos, esto le hará pensar que le amamos de una forma inmensa. Sin embargo, hacen falta padres y madres que encarren la situación en la que están viviendo nuestros hijos hoy en día. Y es sin llegar al maltrato, sin llegar a las ofensas, a denigrar, a humillar, usar las herramientas que Dios nos ha dado para ayudar a nuestros hijos. Usted levántese y diga, mi casa y yo serviremos a Jehová. Diga como Josué. Decidan ustedes a quién van a servir. El vecino que cumpla con lo que tenga que cumplir. Y oro al Señor para que el vecino busque de Dios y sus hijos pueda inculcarlo en el camino del Señor. Pero ellos tienen la decisión de elegir lo que quieren. Ahora bien, mi casa y yo serviremos a Jehová. Levántese, madre, levántese, padre, una vez más a luchar por sus hijos. Una vez más a decir, la sociedad no va a educar a mis hijos. Podrán las escuelas, colegios, de forma tal, llevar cierta educación, pero la formación se la doy yo. Mis hijos, yo les voy a enseñar el temor a Jehová a través de mi vida, la búsqueda de Dios a través de mi vida. Cuando ellos sean grandes, cuando ellos sean independientes, que hagan lo que le dé la voluntad. Sin embargo, dijo Salomón, instruye al niño en su carrera y cuando sea viejo, no se apartará de ella. Por eso le digo hoy en día a usted, enseñele valores y principios cristianos. No pierda el tiempo. No deje que el televisor, las redes sociales puedan formar sus hijos. Eso le toca a usted. Eso me toca a mí. Y como siempre, en vano ver a la guardia, si Jehová no ver a la ciudad sola, solo usted no puede, yo no puedo. Por eso necesitamos los recursos del cielo para poder tener la sabiduría de cómo enfrentar en esta sociedad y poder salir victorioso, victoriosa. Así que, orando por nuestros hijos, enseñándole cada día más la palabra de Dios, poniendo a Dios en primer lugar, siendo nosotros el ejemplo para que ellos puedan decir como papi y mami, yo busco a Dios.